Esta parte la grabé después de haber grabado por completo el video. Cabe mencionar que me mencioné o me referí en un principio a manera despectiva hacia las personas de la tercera edad. Porque él trataba de insultarme por ser joven. Pero bueno, pido una disculpa a todas esas personas que en general son sabias. Que en general han llevado una vida dura y claro, lo menciono más adelante del video. Y bueno, aquí pues lo que quiero mostrar es que no siempre estaba en la estafa. Supuestamente tiene este negocio, Kelly Air de México. Y esto se sabe por su teléfono. Aquí podemos ver su teléfono. Impresión directa de tus productos, empaques como fecha de caducidad, código de barras, códigos QR y diversos textos variables. Así que, pues esta persona decidió irse por las estafas. Por las cuales no da ni un centavo. Y pues es lamentable. Es lamentable y como lo dije, pues le doy una disculpa a esas personas de la tercera edad. Que no había él me mencionado dirigido a ese modo. No pienso eso, sino que es un insulto directo a él por la forma en la que él me estaba atacando. Y verán el lenguaje que usa al final de este video. Así que, pues es una lástima que, pues que esta persona haga eso. Y bueno, los dejo con el video en cuestión. En esta ocasión les voy a hablar de este viejito que ya, pues está padeciendo de sus facultades mentales. Que trata de defender una estafa y que no hace más que hundirse. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y les voy a hablar sobre este peligroso estafado llamado Marco Antonio Rodríguez. Y bueno, pues llamó mi atención porque estaba ahí molesta y molesta en los comentarios con mucha insistencia. Y pues vean lo que me decía, porque pues Duyuno Motors es una copia de Skyway. Y pues la verdad ya saben cómo es esto, ¿no? Les venden algo que nunca va a existir. Que los tienen por años y años y años con una falsa promesa de algo que nunca va a llegar. O sea que supuestamente en alguna fecha de Ana puede vender sus acciones o lo que sea que sea que están promocionando. Y bueno, pues vean lo que, sus argumentos. Que bueno, sinceramente no detectaba muy bien por qué andaba tan insistente este viejito. Y bueno, me dice, dices que no cualquiera puede invertir en una empresa. ¿Y qué me dices de comprar acciones de la Coca-Cola Fenza valen 50 dólares la acción? ¿Acaso no puedes comprar acciones de esta? Las acciones de Terla están en 600 aproximadamente por acción. ¿Acaso no puedo comprar? ¿De dónde sacas esa idea de que uno no puede invertir? Estás mal, niño. Y bueno, esto es a lo que me refiero. Comprar sí puedes hacerlo. A través de un broker, que por cierto está regulado ante autoridades reguladoras financieras, así como Terla, está regulado en la SEC y FEMSA ante la CNBV, que sí, FEMSA es pues quien le está llevando el negocio a Coca-Cola en México. Y obviamente deben de cumplir con su registro. Para poder vender acciones, para lo que es de ser un inversor acreditado, es para la IPO o la oferta inicial de producto. Es cuando se levanta el capital ángel. Sí, para ser un inversor ángel, pero todo se resume a... Pues ya le hice la apuesta, ¿no? A este viejito. A ver, pues en tu video dices que nadie puede invertir en ninguna empresa, al menos que tengas buenos ingresos. ¿De eso es de lo que estamos discutiendo? Sí, o sea, cuando vas a fondear una empresa, no para comprar acciones, las acciones es cuando ya... Pues las personas que fondearon en la oferta inicial, pues ellos pueden vender sus acciones. De ese fondeo, ese que me estoy refiriendo. Ya si quieres vender acciones, pues sí, sí puedes hacerlas si tiene que ser a través de un broker. Y obviamente para poder vender las acciones necesitas la autorización de alguna autoridad reguladora financiera. Cosa que Duyulomotos no tiene. Y le dije, ¿aceptas mi apuesta o no, estafador? A ver, respeto, niño, que estás hablando con un adulto. Ahorita verán cómo habla este viejito, ¿eh? Para que vean qué tan bueno es para respetar a la gente. Y cómo es que se hunde su topia mediocridad. Segundo, yo no estafo a nadie. Sí, sí estafa porque está promocionando esta basura. Yo no sé a su insistencia. Es más, de hecho, ni sabía yo que existía un plan de referidos o algo por el estilo. O no me acordaba, pues. Pero bueno, este viejito se está sacando lucro. Está metiendo gente invertida en esta basura. Y es una estafa por la que no mete las manos al fuego. Bueno, puesto que hoy mi foto, que es lo más valioso, que le da a una empresa su imagen personal. Yo no tengo fotitos lindas en mi perfil, ocultando mi perfil. Bueno, yo ya he explicado por qué no pongo mi foto y jamás la pondré. Pero en resumidas cuentas, por un lado, yo quiero ser una persona más que vaya por el mundo. Que nadie identifique por el canal o algo por el estilo. O sea, quiero ir libre en la calle. No pretendo ser famoso ni nada por el estilo. Quiero vivir en mi vida tranquilo, normal, sin problemas. Y por otro lado, pues, existe un par de loquitos que, pues, buscan agredirme físicamente. Que eso lo descubrí después, ¿no? Pero sí, principalmente es eso. No quiero fama. Y créanme que una gran cantidad de estafas han presentado sus caras, sus fotos y todo, su nombre. Y ahí siguen estafando. Nomás su foto sigue igual, nomás cambia la estafa que están promocionando. Te pedí, y luego me dice su imagen personal, ok. Te pedí tu cel para concretar la apuesta y ni me pelaste. Bueno, aquí se ve que no me pidió su teléfono en ningún lado y me la está pidiendo apenas. ¿Por qué hay que concretar los términos? Porque esto va en serio y también hay que concretar cuánto tiempo para ti es el idóneo para que la empresa, según tú, haga su estafa. Dame tu cel para hacerle al trato y se lo di. Y bueno, ya en otros comentarios, este viejito dices que en tus videos somos personas responsables, que no nos dejamos por cualquier comentario. Y tu comentario, ¿por qué vale? ¿Quién eres tú? Pues ya le he dicho que llevo más de tres, más de cuatro años en esto, y pues he identificado estafas. Lamentablemente, menten a gente estafadora o gente tonta. Parece que este viejito es una mezcla de los dos. Y pues también ya se le está yendo el avión, ¿no? ¿Está enciendo? La mayoría de plataformas de Bitcoin sí son estafas, eso sí, pero no confundas la magnesia con la gimnasia. El problema no es el Bitcoin, el problema la hace económica, y en tu caso particular, no sé si seas ignorante o te haces el ignorante, con la apuesta me daré cuenta. Y si este es un estafador que está consciente de la estafa, ahorita escucharé sus audios al final para que vean qué clase de liderazgo tiene esta persona. Bueno, dices que hay que investigar, ¿y quién eres tú para que juzgues a una empresa de esta dimensión? Que eres millonario, ¿acaso qué experiencia tienes en inversiones? Porque este, bueno, ser millonario o no es irrelevante. Es irrelevante. Créanme que si tengo o no tengo esa cantidad, no lo voy a estar presumiendo. Tienes inversiones porque este video no dice nada más que no sales, es evidente que tiras, bueno, a todas las empresas y sigues este viejito, ¿no? Ay, amigo, estás muy perdido, no sabes ni investigar, tú no sabes ni escribir. O sea, tienes una ortografía de vergüenza. Por eso te digo que lo anciano no te quita lo ignorante. Las patentes, las patentes tienen un folio, ese folio lo puedes checar en Google. Eso es irrelevante, lo que es importante es el registro de ellos para solicitar dinero de terceros. Pero te lo reitero, ¿aceptas mi apuesta o no? Si es irrelevante, entonces, ¿por qué lo mencionas? Es muy importante en tu video, creo que te contradices. ¿Pero qué apuesta pides? El Crown Investing es un modelo financiero de negocios que proviene de las palabras inglesas, bueno. Ahí sigo insistiendo con la apuesta, ¿no? Mándale tu WhatsApp, se hace oficial la apuesta, ya se lo mandé. ¿Y qué creen? Se hizo un lado, le faltaron pantalones. Lo único que te pido es que hagas un video disculpándote haciendo mención de este video que no tiene fundamento. Y bueno, ya le dejé otra vez mi teléfono y esto es lo que me dijo este estafador. Ya está registrado, soy el ignorante estafador que tú dices tú que soy. Que bueno, cabe mencionar que ya me bloqueó. No le he mandado nada más, pero pues se nota porque ya me dejó de aparecer la foto de este anciano. Que bueno, no tengo nada en contra de los ancianos. O sea, generalmente son personas pues respetables, que tienen gran experiencia, que han sufrido en la vida. Más bien me refiero porque él me trata de insultar mucho por mi edad. O sea, tratarme como si fuera un niño, como si fuera alguien que no sabe lo que está diciendo. Pues sí le levante. O sea, más bien el término de juego es estafador. Este cerdo estafador. El BTC de apuesta no creo que lo pagues, es casi un millón de pesos. La verdad no creo que lo pagues. Más bien te pediría que hicieras un video con una disculpa pública mencionando que te equivocaste. O sea, según él estaba cerrada la apuesta era con lo que me sale. Que quiere que pida disculpas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene su interés? Y se va mucho por las ramas este estafador. Yo entiendo tu fin de hacer videos para proteger la inversión de las inversionistas. Pero en este caso estás realmente equivocado. Porque pasaron meses antes de que yo entré a invertir. Precisamente porque faltaba mucha información. Son tres horas de información lo que yo tuve que ver para animarme a hacerlo. Y te digo que se me hace tonto que con solo una página quieras juzgar toda una industria que lleva desarrollando esta tecnología por más de 20 años. Y que apenas allá, o sea, te falta escuela. No porque tengas edad significa que sabes todo. Salía en 2017 cumpliendo con todas las regulaciones de su gobierno y regulaciones internacionales para entrar al campo de financiación. Nuevo para muchas personas que es el crowdfunding. Que, insisto, necesitas tener autorización del gobierno para poder pedir dinero de terceros. Yo no te voy a ofender como me ofendiste porque entiendo cuál es el fin de tus videos. Pero si ya se te da el trato con mi persona, te pido entrar al respeto. Ahorita verán cómo hablo. Lo que me causa curiosidad es porque 5 años, una empresa fraudulenta, no hace mucho menos tiempo. Que bueno, cabe mencionar que Bernie Madoff tuvo un esquema Ponzi que duró por más de 20 años. Antes de eso, necesito investigar esa plataforma y no sé quién sea esa mujer Laura. Claro que tienes todo el derecho de ser anónimo, por supuesto, pero para mí rehusas mucho tu creibilidad. Muchos activistas sociales se te anuncian contra personas muy poderosas y dan la cara y su nombre. Ahí están. La mejor forma de enfrentar empresas es de la de frente, pero como tú quieras, solo que se huirás. Teniendo gente como yo que te cuestione, esta apuesta la consideraría un fraude como tú lo haces con la empresa Solar Group. O sea, sigue con sus evasivas, ¿no? Ya le dije que gracias por demostrar que no creen ellos. A ver, es que más consistí lo que le decían. ¿Por qué te obsesiona tanto defender las ganas comisión por referir que pierdes con mis videos? O sea, fui más claro y se fue con las evasivas. Y vean, me manda esto, artículo importante. Camino hacia un futuro de eficiencia energética. Pues dije, bueno, con este artículo no me van a quedar dudas. Que bueno, pues quise entrarnos a la base de esto que está diciendo. Ya accedí a este archivo que me mandó. Se está abriendo, pero... Pues, o sea, es bien contradictorio. Porque aquí está, ¿no? El archivo. Aquí se está viendo y pues está todo total, completo y absolutamente ruso. Por lo cual, pues yo le pregunté. Bueno, le dije, en este momento no lo voy a leer, pero eso es todo lo que tienes. Porque según él hizo una investigación muy extensa. No sé, por eso te lo mando, porque no tienes mente abierta, solo tienes prejuicios. Y aparte de la juventud de hoy, no leen las novelas y las historias murieron para esta generación. A menos que se consuman en video. ¿No lo tienes en inglés? ¿En qué te afecta mi video? Hazla con sinceridad. Pedir en inglés cuando es una noticia rusa y pone su risa, ¿no? La forma de roniarle fuerza a un idioma que no se merece donde está. Geopolíticamente no deberían mezclarse, amigo. Sabe ruso y aparte no leíste el texto. Dice que también se publica en inglés. ¿Y si en este mismo texto de aquí? De hecho, se lo subraya exactamente. Y aquí se ve que ahí sí tenía su foto. Antes de bloquearme. Y vean lo que dicen. O sea, díganme si no tiene sentido que no esté en inglés. Objetivo, promover la asociación comercial entre empresas rusas y extranjeras. Promoviendo la imagen de estas últimas en el exterior. De la lista se publica en idioma ruso e inglés. O sea, ahí dice que está en ruso y en inglés. Pero esta noticia está en más de 21 idiomas. No me la pasó en ninguno. Le seguí diciendo. ¿Por qué evades? ¿Por qué no es sinceridad? Lo quieres vender así, pero en trasfondo es puro prejuicio puro. ¿Sabes ruso? Estamos estudiando. Y fue a partir de que conocí la empresa. Y bueno, ahí van a escuchar este audio. El primero que me deja. Lo van a escuchar al final. Solo me interesa si has apostado o no. Ya vi que mis videos te calan. Porque evitan que ganes comisión de referido. Porque sí, habla de que... Pues ya ascendió a un nivel superior. Y que van a darle un viaje a Rusia. Y que... Pues por eso está atendiendo el idioma. Y que por convicción. Y bueno. Por eso es que le molesta tanto mi video. A este estafador. Y ya le dije. No me importa. No voy a perder mi tiempo con alguien ignorante. Y que va a apostar. Y... Que no va a apostar. Es una pérdida de tiempo discutir contigo. No porque seas mayor. Que yo te hace más inteligente. Luego no andes de llorón. Cuando pierdas tu dinero. Vemos que le dices a las personas a las que metiste en esta estafa. Cuando les quede mal. Y bueno. Pues aquí queda bien en claro. Que... Pues es un estafador. Del montón. Y van a escuchar. El tipo de liderazgo. Y que tampoco se necesita. Para que pierda los estribos. Este estafador. Así que lo dejo con los audios. Les hago una advertencia. Pues si el lenguaje no es adecuado. Para que lo escuche menores de edad. Así que evítenlo. Yo en ningún momento le falte de respeto. Como él lo hace. Pero bueno. Si eso es lo mejor que él tiene para defender esta basura. Pues es una pena. Es una pena que esté metiendo gente a esta basura. A la que no va a... En donde no apuesta. O sea. Si tiene seguro un millón de pesos. Por qué vale la apuesta. Y vean la justificación que da. Entonces es bastante tonto. Así que... Pues es una pena y... Pues fue una decepción total. Yo esperaba. Miren. Si he apostado al Bitcoin. Si ha lo suficientemente idiota como para apostarlo. Es dinero fácil para mí. Porque yo estoy seguro de que voy a ganar. Hay un dicho que dice. Cuando estás seguro de que vas a ganar. No estás apostando. Pero en caso de que no. Como es este caso. Pues queda en evidencia. Que sabe que es una estafa. A pesar de que los está defendiendo. Y bueno pues. Los dejo con los audios. Puedes hablarlo porque en un año aproximadamente más o menos en estos meses. Este nos vamos para Rusia. La empresa nos paga el viaje para ir a conocer ya al centro de innovación. Y hay muchos videos referente al evento que hicieron este mes pasado. Los que fueron allí a Rusia a ver el centro de innovaciones. Entonces por eso ahorita ya que subimos a un rango un poquito más alto. Este la empresa nos pagará el viaje hasta allá. Entonces necesito bueno ya por por cultura por por convicción mía personal. Pues es estudiar el idioma. Mira amigo este. Yo te estoy respetando tus videos. Y este. Y te pido respeto también. Este. Si tú me estás diciendo ignorante. Te voy a mandar mucho para la chingada. Así de a tiro. O sea. Te estoy hablando bien en serio. Te estoy hablando. En serio bien. Y sales con tus pendejadas. O sea. Pues sabes que. Vete y chingas a tu madre pendejo. Muy fácil. Muy fácil ganarte esos. El bitcoin que dices tú. Pero la verdad es que no me interesa. En primera. Este en primera yo no voy a depositar porque yo no tengo los recursos para depositar en una plataforma menos cuando no le tengo confianza. Segundo a mí no me interesa este ganarle una apuesta de un millón de pesos porque casi cuesta un millón de pesos. O sea no chingues a una persona. Cómo le voy a robar esa cantidad de dinero nada más por una pincha apuesta pendeja. O sea no. O sea. Eso sí es fraude. O sea. Sabiendo que vas a ganar. Sabiendo que voy a ganar. Entonces. Ay. Ahorita lo voy a chingar. No. 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 No se trata de eso. O sea. Estás mal. Estás idiota. O qué. ¿Qué?